Muy buenas tardes, General. Gracias por estar con nosotros en el vuelo. Buenas tardes, Paco. Miren, interesante los temas que tenemos el día de hoy. Primero, como tú dices, en horas de la tarde, el Ministro del Interior va a concurrir al Congreso para informar sobre el aspecto de la inseguridad y, sobre todo, las medidas que se han adoptado con el famoso Estado de Emergencia. En cuatro distritos de Lima seguimos con Suyana. Y lo más interesante, hoy día en la mañana hemos escuchado y hay un comunicado al Ministerio del Interior en donde están haciendo ver que se han creado tres direcciones especializadas dentro de la Policía Nacional para contrarrestar el aspecto delincuencial. Primero, se crea un grupo especial de crimen organizado que le están denominando GRECO. Pero están asignando ahí solo 100 efectivos, ojo. Después, una brigada contra la extorsión, donde hay 130 efectivos. Y finalmente, un grupo, dice, de patrullaje a pie, con 300 efectivos. Y cuando se desagrega, ¿de dónde han salido esos 300 efectivos? Al patrullaje, que es lo que están buscando, ¿ah? Dice, de las direcciones antidrogas, ojo, que es especializada, de la dirección de inteligencia policial y, finalmente, operaciones especiales. Yo digo, ahí se están asignando 300 efectivos. Los 300 efectivos, como todos conocemos, los policías trabajan un día sí y un día no. No, ese policía que está trabajando el día de servicio no hace 8 horas ni 12 horas a diaria, sino se viven dos turnos de 6 horas. Va a decir, los 300 policías únicamente vamos a tener por turno a 75. Y si tenemos solamente, abarquemos Lima, Lima tenemos 43 distritos. Quiere decir que no vamos a tener ni siquiera dos policías por distrito. Entonces, esto es algo que se ha lanzado también en igual forma, sin nada planificado. Y lo más grave es todo, ¿ah? Cuando dicen, estos 300 policías que están saliendo a direcciones especializadas, son los que estaban haciendo trabajo administrativo. En la policía, por si acaso, el trabajo administrativo, lo que ocultan policías que están sobre los 50 años de edad. Y si a este personal, que está limitado, lo vas a sacar a patrullaje, yo creo que esto acá no se ha planificado y los resultados no van a ser positivos. Pero, General, por otro lado, da la sensación de que estuvieran desvistiendo un santo para vestir a otro. Es decir, si están echando mano de policías de unidades especializadas, como la unidad antidrogas o la unidad de inteligencia policial, para el patrullaje a pie, estamos dejando desatendidas esas dos áreas especializadas que también son de vital importancia para la lucha contra el narcotráfico, por ejemplo, y contra el crimen organizado a través de la inteligencia, como hemos señalado en otras oportunidades. Claro, lo interesante es que supuestamente esos policías que están en direcciones especializadas, como es antidrogas, es la dirección de inteligencia, es personal que está preparado, capacitado para esa especialidad. Entonces, lo estamos sacando de una especialidad para que salgan a qué. Se cumplieron una función solamente de prevención, va a decir, el patrullaje. Entonces, como digo, yo no sé, y esta es una medida que se está hoy día para que en la tarde que ve el ministro del Congreso, diga, bueno, no estamos tomando estas medidas iniciales, se supone, porque la cantidad de efectivos es mínima y no va a alcanzar ni siquiera para cubrir acá en los distritos de Lima Metropolitana, que son 43. Entonces, como tú dices, estoy desvistiendo un santo para vestir otro santo, pero no en condiciones óptimas, sino con personal que tiene problemas físicos. Por eso, si estoy sacando personal de trabajo administrativo para la calle, oiga, ese no está preparado. Ahora, no hay, y da la sensación también general, de que no hay una estrategia sólida o consolidada, por lo menos desde el Ministerio del Interior, para atender la emergencia de inseguridad que está viviendo nuestro país. Prácticamente todos los días asistimos a asesinatos, secuestros, robos de gran magnitud, y la población parece simplemente desatendida, a tal punto que incluso las autoridades en algunos distritos han aconsejado a los ciudadanos a no caminar con el celular por la calle. El ministro de Justicia tuvo una desafortunada declaración hace pocas semanas al decir que los extorsionados era culpa de ellos porque se dejaban extorsionar. Pareciera que hay una desconexión tremenda por parte de las autoridades sobre el problema de la seguridad ciudadana y que no ven lo que padecemos finalmente los peruanos de a pie todos los días. Claro, probablemente ellos se sientan muy seguros porque andan muy bien escoltados, pero los peruanos que tenemos que tomar un taxi en la calle o un micro, pues nos vemos en la situación de estar constantemente expuestos a la delincuencia. Hemos conocido todos que el ministro del Interior en la Comisión de Constitución del Congreso hizo ver de que hay un déficit, ojo, de 50.000 efectivos policiales. En base a eso es que sale esta idea de crear una tercera categoría mediante contrato que no son policías y que el día de ayer, como hemos visto, se ha archivado porque no ha sido nada planificado. Lo segundo, el aspecto del que 60% de todos los establecimientos policiales está en condiciones de deterioro y algunas inhabitables, 60%. Y a eso le agregamos, de que no tenemos logística. Y algo que sería bueno, Paco, tú recordarás que la semana pasada la Presidenta de la República ha entregado, entre comillas, 150 camionetas para la Policía Nacional. Y ha hecho ver que hasta diciembre va a ser entrega de 500 camionetas. Pero lo que no, se ha percatado la prensa, que esas camionetas no son patrulleros. Esas camionetas son vehículos comerciales. Y lo más interesante, están rentados, vale decir, están alquiladas estas camionetas. Habría que preguntar, oiga, ¿seguirá ese alquiler de hace tres años de estos Nissan Sentra también, que solamente tenían circulina y chirexena, que lamentablemente no sirven para el aspecto de perseguir a los delincuentes que están en vehículos de alta gama y con armamento de largo alcance? Porque no tiene, las parabrisas no son antibalas, ni mucho menos las puertas. Entonces, esto es bueno que se investigue en el mundo, en el mundo. Invito a que todos vean en Google. Oiga, señor, ¿qué país del mundo alquila vehículos para el patrullaje policial? Oiga, ninguno, porque la policía pide ciertas características para efectuar su labor. Eso se licita lógicamente, pero que no suceda como pasó con Humala. Que Humala compró los vehículos, se pagó bastante cantidad de dinero, pero sin embargo no se consideró ni repuestos, ni el aspecto que te digo de mantenimiento. Entonces, acá vemos que lo que se requiere, se necesita y se conoce. Entonces, el Ejecutivo no está haciendo nada, y al contrario, está en un abandono total, no es una institución tutelar del Estado, que es la Policía Nacional. Por otro lado, General, ayer el Congreso de la República decidió mandar al archivo el proyecto de ley del mismo Ejecutivo que planteaba la creación de esta llamada Policía del Orden. Un proyecto de ley que la misma Presidenta Boluarte, con cierto entusiasmo, en su extenso mensaje a la Nación de 28 de julio, anunció como una gran solución para tener policías precisamente y de alguna manera reducir la brecha y el déficit de policías en las calles. Esto finalmente no va a ocurrir, es decir, ya se archivó por parte del Ejecutivo y la respuesta del Ministro Romero ha sido vamos a intentar de alguna manera, pero sin decir cómo, buscar cómo obtener más policías para la seguridad ciudadana. La institución tutelar del Estado para el aspecto del orden público y el orden interno es la Policía Nacional. De acuerdo a la Constitución tiene el poder coercitivo, va a decir, el derecho de la fuerza para detener personas en flagrancia de élito o por orden judicial. Es inconcebible que tú tengas una tercera categoría, que no son policías, porque van a ser mediante contrato por tres años y preparación. Si son licenciados de la Fuerza Armada, estudiar seis años. Si son civiles, estudiar un año. Pero sin embargo, no tienen capacidades ni conocimientos para efectuar esto, que son proclives. Y ayer, casualmente, por eso, por unanimidad, la Comisión de Defensa Nacional los envió al archivo. ¿Por qué? Porque esos elementos que van, entre comillas, a tener esta tercera categoría, no son policías. Mediante contrato no tienen atención en el hospital de policía, en Salud Pol, sino van a pertenecer al MinSA. Tercero, que ese personal, lamentablemente, no está preparado y sobre todo es proclive. ¿A qué? A ser adaptado por bandas criminales. Y sobre todo la corrupción, porque estos van a tener funciones de policía, entre comillas. Entonces, ayer ha sido por unanimidad en el Congreso, la Comisión de Defensa Nacional ha dicho, no, señor, esto no funciona y se archiva. Yo creo que, ¿cómo se va a solucionar este problema? Tenemos que captar, pues, situaciones como tenemos en la Policía de Colombia. La Policía de Colombia, por si acaso, eliminó la escuela de suboficiales y dijo, señor, voy a captar a bachilleres, ojo, o profesionales que tengan título para que se asimilen y le damos de alta con una capacitación de policía. ¿Qué es lo que tienen ahora? Pero el personal que está bien remunerado, remunerado, no las remuneraciones que tenemos acá en el Perú, que es la remuneración más baja. Y es bueno que lo entrevistas al dominante Montoya. El dominante Montoya ha hecho todo un estudio de que tanto la Fuerza Armada como la Policía Nacional hace más de 13 años que no se da un aumento. Acá le llamamos aumento a salud, educación, poder judicial, ministerio público, pero sin embargo a la policía, no, 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 ¿cómo voy a captar? Y con esto del famoso trabajo remunerado en su hora libre, ese personal policía no se capacita ni se entrenan. Entonces, acá es problema de que se vea la problemática y se establezcan soluciones. Y la única solución acá viable es, oiga, presupuesto. ¿Ya qué? Para acondicionar todos los ambientes policiales, policiales que como digo, 60% están declarados inhabitables, el aspecto de adquisición de verdaderos patrulleros, no alquilar vehículos comerciales y sobre todo que no se conozca, que ahí sí hay corrupción, te aseguro. Y lo más interesante, la capacitación que no tenemos. Y lo que estamos haciendo ahora, estamos sacando personal capacitado de ciertas unidades o que trabajan en forma administrativa, no sabiendo que efectivamente pueden tener problemas que te digo físicos. ¿Cómo lo voy a sacar a esto del trabajo administrativo o que tiene problemas físicos? A que hagan servicio de patrullaje. Y sacarlo ¿dónde? De la dinandro, de inteligencia. Ese es inconcebible. Así es, general. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido el general Eduardo Pérez Rocha, ex jefe de la Policía Nacional, que ha estado comentando con nosotros los temas relacionados a la inseguridad ciudadana en nuestro país. Muchas gracias nuevamente. Hacemos una pausa en el vuelo y regresamos. Quédese con más.